El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que pondrá orden en el tráfico de facturas y la defraudación fiscal. Es una gran tranza que se permitió el huachicoleo en las facturas y que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos. Y ya vamos a poner orden en este tema. El compromiso es que no van a aumentar impuestos, que no van a haber impuestos nuevos, pero que no se va a permitir la defraudación fiscal. Informó que ya se tiene una iniciativa de ley para convertir esta práctica en un delito grave. Ya pronto también, porque ya hay una iniciativa de ley, se va a convertir en delito grave. Es decir, no van a alcanzar fianza quienes cometan estos ilícitos. En el caso del reparto de fertilizantes en Guerrero, el presidente calificó como irresponsable el que existan disputas políticas en ese tema y llamó a agilizar el reparto de fertilizantes en ese estado. Ya lo estamos viendo. Le pedí al secretario de Agricultura que se dedique de tiempo completo a este tema. Porque es un estado con mucha pobreza, es el estado del país. Si lo digo fuerte o lo digo suave, porque duele, lo voy a decir suave, es el estado con los niveles más altos de desnutrición en todo México. Entonces, como que es muy irresponsable el estarnos peleando por la entrega del fertilizante, que significa producir los alimentos. Sobre las denuncias por corrupción, el mandatario señaló que esta semana se dará a conocer cuántos funcionarios han sido denunciados en lo que va de su gobierno, por secretaría y por presuntos delitos. Información que, añadió, fue entregada a la Fiscalía General de la República. Asimismo, indicó que este fin de mes revisará cómo va la recaudación y cómo ha quedado la nueva estructura de gobierno a partir de la austeridad republicana. Y a fin de mes ya se define cómo queda la nueva estructura de gobierno, que va a ajustarse como lo planteamos. Va a hacer un gobierno austero, por ejemplo, no van a haber asesores, sólo un equipo de asesores de cinco personas en todo el gobierno federal desaparece. Con información de Susana Cerezo, Notimex.